¿Qué es la alcaldía de Bogotá? Los impuestos, ellos son los beneficiarios de los impuestos que pagamos, salieron con palos a moler cuanto estuviera a su paso y unos policías estaban por ahí cerca y los policías se limitaron a defenderse en cuanto pudieron de las hordas desatadas que crearon semejante drama en la ciudad que recorrió el mundo entero. El mundo entero vio lo que pasó en Colombia, unos cuantos indígenas desatados con palos rompiendo los vitrales de los grandes edificios impidiendo la circulación de la gente y atacando la policía sin piedad y sin compasión. Y la policía quieta, muda, sin respaldo, porque no tiene mando, porque no tiene respaldo, porque no tiene lo que necesita fundamentalmente, el principio de autoridad que ellos representan. Lo que pasó ayer no tiene perdón y es el comienzo, el comienzo de acontecimientos que se van a desarrollar continuamente, porque ¿qué les pasó a estos salvajes? ¿Salvajes? Nada, nada. Están diciendo que los buscan. Mentiras. Ni los buscan ni los van a encontrar. Todos saben quiénes son y dónde están. Y todos están financiados con la plata de la alcaldía, es decir, con la plata de todos nosotros. De manera que muchos estarán dispuestos a hacer lo mismo, a hacer cosas parecidas. Y esto a dos meses y medio del gobierno de Gustavo Petro, que era el gobierno del cambio, el gobierno de la igualdad y el gobierno de la paz total. Vimos mucha paz ayer en Bogotá. ¡Qué horror! Y esto pasó en la ciudad de Bogotá y en el resto del país siguen ocurriendo cosas atroces. Las invasiones de las tierras. ¿Se acabaron las invasiones o se acabó quien hable de ellas? ¿Qué pasó con las invasiones de las tierras? Y entonces la gente sale despavorida y hay una manera muy eficaz de salir corriendo, comprando dólares. Los colombianos que no son torpes miran lo que pasó en los países vecinos que tomaron el mismo camino. En Venezuela, en Argentina, para dar buenos ejemplos. Y saben que mantener moneda nacional es igual a perder todo cuanto tenían. Ayer los colombianos todos nos empobrecimos y nos hemos empobrecido dramáticamente. Nos da Oscar Darío Pérez la cifra aterradora de que en dos meses se ha trepado el valor del dólar en lo mismo en que se trepó durante cuatro años en el gobierno de Iván Duque. Cuatro años o dos meses. Ese es el gobierno de la paz total. Ese es el gobierno del cambio. Ese es el gobierno de la igualdad. Ese es el gobierno del progreso y del orden. Del orden a través del diálogo. Moliendo a palos a la policía. Policías seriamente lesionados. Pero los visitó Gustavo Petro. ¡Qué maravilla! Los visitó. Se escaparon de que los mataran. ¿Y dónde están los agresores? Están en este momento en un refugio pagados con su plata, querido oyente. Financiados con sus impuestos. Y allá están cómodamente ubicados esperando cuándo será la oportunidad para hacer algo similar. Ayer pararon toda la actividad en el centro de la ciudad. La gente cerró despavorida sus negocios. Los ventanales, los daños que hicieron. ¿Quién sabe cuánto dinero le costarán a las empresas que estaban ubicadas en esos edificios? ¿Quién quiere tener una oficina en el centro de Bogotá? ¿Pero cuál será el sitio seguro? ¿Dónde estarán seguros los empresarios de Bogotá? ¿Dónde? ¿Dónde? En ninguna parte. A cualquier sitio pueden llegar estos salvajes y destruirlo todo, comprometerlo todo. La gente toma el camino más expedito para tratar de precaverse, para prepararse, para estar tranquilos. Ese es el camino del dólar. No se trata, no, como lo quiere el presidente Petro, de una especie de azonada de los Estados Unidos contra la economía de Latinoamérica. Ni más faltaba. Los Estados Unidos están haciendo lo que corresponde para evitar el crecimiento de la inflación. Y entonces suben las tasas de interés en los Estados Unidos. Y los demás países hacen lo mismo. ¿Qué hace Colombia? ¿Qué hace el Banco de la República de Colombia? Subir las tasas de interés. Es la misma seta, es la misma medicina para un fenómeno similar. El fenómeno de la inflación. Señores, ayer tuvimos lecciones que no podremos olvidar. Los salvajes que tenemos aquí guardados con nuestro dinero, con la plata de todos, salieron a destruir cuanto encontraron a su paso. Molieron a palo a la policía. Le dieron también palo. Y en buena dosis, a ocho de los gestores de paz, que con uniforme especial, trata de contener a la gente por la vía del diálogo. Resultado, molidos ocho a palos. Por fortuna, al parecer, sin consecuencias graves para la salud de todos. Pero les dieron de palos a ocho de esos gestores de paz. Lo ocurrido en Bogotá fue terrible. Y eso se refleja en el precio del dólar. La gente se precave. La gente se defiende. La gente sabe lo que pasó en Venezuela con el dólar. La gente sabe, perdón, con el bolívar. La gente sabe lo que pasó con el peso en la Argentina. No quedaron valiendo nada. Los que se apuntaron a la carta de las monedas nacionales, lo perdieron todo o casi todo. Y la gente no quiere que le pase lo mismo. Por eso, compra dólares. Que no se trata del efecto de una medida que tomen los Estados Unidos en contra de América Latina. No, no diga bobería, señor Petro. Eso no es verdad. A los Estados Unidos ni le va ni le viene desde el punto de vista cambiario que unos colombianos salgan a comprar unos millones de dólares. Eso no significa nada dentro de la economía norteamericana. Ni están pensando en eso, ni quieren eso, ni les importa semejante resultado. Señores, el día de ayer fue un día de enorme importancia para saber si definitivamente aprendemos. Las encuestas lo dicen, si estamos aprendiendo. Y los mismos que votaron por Gustavo Petro están diciendo, dos meses y medio después de su posesión, Dios mío, ¿dónde nos metimos? Tenga Dios compasión de todos. Y Petro sigue haciendo todo lo posible por agravar las cosas. Y ahora, el caballito de batalla en los Estados Unidos. No es él el que tiene la culpa. No, no son sus declaraciones imprudentes. No son las actitudes inmanejables de sus ministras y sus viceministras. No, son los Estados Unidos los que le están haciendo daño a Colombia. Nadie cree en ese cuento, señor Petro. Nadie. Usted es el culpable y lleva dos meses y medio de posesionado. Que Dios nos tenga de su mano. Pero aquí, pues, el que también se está cayendo y se está cayendo a pedazos es Gustavo Petro. Y el prestigio que tenía. Y las oleadas de entusiasmo que siguieron a su elección. ¿Se acuerda los carros pitando en las calles de Bogotá? Pitando fervorosas por Gustavo Petro y Petro y Petro. Ahí lo tienen. Dos meses y medio después, el país empieza a tener más hambre que no la tuvo nunca. El precio del dólar se disparó porque la gente se está yendo. Y una manera de irse es tan sencilla como esa. Comprando dólares. Lo que pasa, doctor Fernando, es que la incoherencia es enorme por parte de la extrema izquierda. Que, entre otras cosas, debo resaltar un trino de ayer. De una cadena que hizo Gustavo Petro que le gusta trinar. Le gusta hablar a través de la red social. Escribió Gustavo Petro. La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y Civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía. Pónganle, por favor, una línea para subrayar esto que acabo de leer. Nunca será protesta la agresión a un policía. Pero, ¿qué está diciendo el presidente Petro rechazando la violencia y los actos de los indígenas en contra de los policías si él quiere tener facultades especiales a través de la ley de orden público para indultar a los criminales que atacaron a la Fuerza Pública en medio de lo que llamaron, él mismo, la protesta social y el estallido social? Olvida el presidente Petro que fueron tipificados 2.175 hechos criminales ejecutados en ese marco de la tal protesta social que hubo 680 casos en bien ajeno, daños en bien ajeno, que hubo 996 policías heridos, que hubo 3 homicidios de hombres de la policía, 7 secuestros y 3 torturas contra hombres de la policía. Y entonces a estos de la primera línea sí se les va a indultar, pero a estos de los grupos de los indígenas se les va a condenar, aunque usted bien lo decía, doctor Fernando, todo el mundo sabe dónde están, todo el mundo sabe quiénes son, pero nadie los va a capturar ni nadie los va a judicializar. Y están mantenidos con su dinero, querido oyente. Si usted vive en Bogotá y paga impuesto por tener un automóvil y paga impuesto predial y cubre sus impuestos es con su plata con la que estos hombres, estos desalmados, están siendo protegidos por Claudia López. En un lugar de Bogotá, no sé cuál es en este momento, pero allá los tienen. Y allá salieron con palos a destruir el centro de la ciudad. Y volvieron pedazos, el edificio de Avianca lo volvieron pedazos. ¿Cuánto vale cada vidrio de esos? Pues nadie lo sabe. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto se perdió de valor por esos inmuebles? ¿Quién quiere tener una oficina en ese sitio? Después de lo ocurrido y después de que la policía no intervino porque no puede intervenir. La policía hace presencia para no dejarse masacrar. Entonces con escudo se protegen de las piedras y de los palos, mientras ellos hacen lo que les da la gana. Absolutamente lo que les da la gana. Y Claudia López dice que son sus muchachos y entonces los cuida. Y desde luego con la plata ajena, ¿no? Con la plata de la gente de Bogotá.